Uno de los principales resultados de la conferencia de Río Más 20 en 2012 fue el Acuerdo de Desarrollar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en los cuales se basa la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, aprobada el 25 de septiembre del 2015. La Agenda 2030 estimula la acción en cinco esferas de vital importancia. Personas, poner fin a la pobreza y hambre y garantizar un ambiente sano, digno y en equidad. Planeta, proteger el planeta de la degradación para nuestra generación y la de nuestros hijos. Prosperidad, asegurar que todos podamos disfrutar de una vida próspera y que todo progreso económico, social y tecnológico se den armonía con la naturaleza. Paz, fomentar sociedades pacíficas, justas, incluyentes, libres de miedo y violencia. Alianzas, movilizar lo que es necesario para fortalecer una alianza global para el desarrollo, centrada en las necesidades de los más vulnerables, con la participación de todos. Partiendo de la experiencia adquirida con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los ODS se plantean con unos objetivos de implementación de los cuales se fomenta una serie de principios que tienen que garantizar su éxito. Universales, puesto que implican todos los países independientemente de su nivel de desarrollo económico. Globales, puesto que abordan los desafíos locales, nacionales y transnacionales más urgentes de nuestros tiempos. Integrales, puesto que están interconectados en todas sus dimensiones y a todos los niveles. Retos, países y diferentes niveles de gobierno. Medibles, puesto que se tienen que medir con indicadores. Ambiciosos, puesto que no dejan atrás a nadie. Inclusivos, puesto que implican todos los niveles de gobierno y todas las partes interesadas en un esfuerzo colectivo para el desarrollo sostenible. Multidimensionales, puesto que incluyen las tres dimensiones del desarrollo sostenible, la económica, la social y la medioambiental. Se trata de 17 objetivos que se concretan en 169 hitos y sus respectivos indicadores de evolución. El alcance de cada uno de estos 17 objetivos es el siguiente. Objetivo 1. Fin de la pobreza. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Objetivo 2. Hambre cero. Poner fin al hambre. Conseguir la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición. Y promover la agricultura sostenible. Objetivo 3. Salud y bienestar. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todo el mundo, en todas las edades. Objetivo 4. Educación de calidad. Garantizar una educación inclusiva y de calidad para todo el mundo. Y promover el aprendizaje a lo largo de la vida. Objetivo 5. Igualdad de género. Conseguir las igualdades entre los géneros y apoderar todas las mujeres y las niñas. Objetivo 6. Agua limpia y saneamiento. Garantizar la disponibilidad de agua y el saneamiento para todo el mundo. Objetivo 7. Energía asequible y no contaminante. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todo el mundo. Objetivo 8. Trabajo decente y crecimiento económico. Fomentar el crecimiento económico y la ocupación inclusivos y sostenibles. Y el trabajo decente para todo el mundo. Objetivo 9. Industria, innovación e infraestructura. Construir infraestructuras resilientes. Promover la industrialización sostenible. Y fomentar la innovación. Objetivo 10. Reducción de las desigualdades. Reducir la desigualdad dentro de y entre los países. Objetivo 11. Ciudades y comunidades sostenibles. Hacer las ciudades inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. Objetivo 12. Producción y consumo responsables. Garantizar modelos de consumo y producción sostenibles. Objetivo 13. Acción por el clima. Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Objetivo 14. Vida submarina. Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos. Objetivo 15. Vida de ecosistemas terrestres. Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres. Luchar contra la desertificación. Parar y revertir la degradación del suelo y la pérdida de biodiversidad. Objetivo 16. Paz, justicia e instituciones sólidas. Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Objetivo 17. Alianzas para lograr los objetivos. Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Recorde 100. Paz, justicia e mafia. Gracias por ver el video.